A continuación vamos a comentar aquellas cosas importantes que en la mayoría de las ocasiones no nos enseñan sobre el dinero. Esto es un tutorial de educación financiera. Creo que será un vídeo muy potente así que sugiero tener a la mano un lápiz y una hoja de papel, tomar muchísimos apuntes y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y a continuación comentaré con todos ustedes, compartiré con esta grandísima comunidad cuáles son aquellas cosas que desde mi punto de vista son las más importantes sobre el dinero, pero que en la mayoría de las ocasiones no tenemos la oportunidad de que alguien nos la explique de manera concreta y también, ¿por qué no decirlo?, de manera coherente. Lo primero que deberíamos observar sobre el dinero, y esto nos lleva a un análisis detallado de nuestros ingresos y de nuestra calidad de vida, es que la cantidad de dinero que ganamos depende de cómo nos lo ganamos. Generalmente nuestros ingresos provienen de un empleo o provienen de nuestro negocio propio y aquí decir algo para comenzar que puede sonar fuerte o doloroso, pero no es la intención herir sus actividades, pero es algo que se tiene que decir, pero si me das la oportunidad de explicarlo a lo largo de este vídeo encontrarás el sentido que tiene para mí comenzar diciéndolo de esta manera. Si tu trabajo o tu negocio apesta, y esto por supuesto nos lleva a la conclusión de que tus ingresos apestan. Si tu trabajo o tu negocio apesta, muy probablemente o no muy probablemente, seguramente es porque tú mismo o tú misma apestas. Por favor, no te vayas a ofender porque a continuación, a lo largo de esta explicación, estas palabras creo que cobrarán todo el sentido. Cuando hablamos de dinero y cuando hablamos de la generación de ingresos, lo primero que tenemos que entender, y creo que esto le da todo el sentido al propósito de aumentar nuestros ingresos y de aumentar nuestra calidad de vida, cuando hablamos de dinero debemos entenderlo como una manera de extender aquello que hacemos, aquello en lo que emprendemos o aquello a lo que nos dedicamos, aquello en lo que trabajamos, el dinero es una manera de extendernos mucho más allá de nuestra presencia física. Con dinero se construyen iglesias, colegios, es dinero lo que se dona a fundaciones y a ONGs, con dinero es que se pagan las facturas, con dinero se pagan nóminas, con dinero se construye un negocio, con dinero se mejoran los servicios, con dinero es como podemos lograr las transformaciones que todos queremos realizar, pero aquí la clave es que nos permite trascender más allá de nuestra presencia física y esto es muy potente. Habiendo dicho esto, otra cuestión interesante de los ingresos y del dinero y que tenemos que interiorizar es que el dinero, la cantidad de dinero que ingresamos es un subproducto de la cantidad de valor que entregamos a la sociedad y aquí vienen varias cosas interesantes y es que el dinero es un subproducto del valor que entregamos a la sociedad y aquí decir que primero deberíamos entregar valor antes de pedir algo a cambio, esto es vital y esto es clave para nuestro crecimiento profesional y para nuestro crecimiento económico. Y la segunda cuestión es que cuando hablamos de ganar más dinero nos debemos enfocar en los resultados. Recuerda lo siguiente para que esto tenga sentido, nadie premia a los a los atletas o a los deportistas de alto rendimiento por la cantidad de horas que dedican a entrenar, a los atletas y a los deportistas se les premia o se les recompensa por los resultados y esto aplica absolutamente para todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de dinero que podamos llegar a ganar no depende del esfuerzo, no depende de la cantidad de horas trabajadas, no depende del sacrificio, la cantidad de dinero que podamos llegar a ganar depende de los resultados y los resultados por supuesto están íntimamente correlacionados de la cantidad de valor que entregamos a la sociedad. Cuando asociamos la cantidad de dinero ganado con los resultados y no con las horas trabajadas inmediatamente nos quitaremos de la cabeza aquella discusión antigua acerca de que trabajo mucho y gano poco cuando precisamente trabajar mucho no tiene nada que ver con ganar mucho. Cuando hablamos de valor agregado estamos haciendo referencia al valor añadido y cuando hablamos de valor añadido estamos hablando acerca de cuántos problemas resolvemos, qué tan complejos son los problemas que resolvemos y a cuántas personas se los resolvemos. Cuando hablo de problemas estoy refiriéndome a cuántos problemas le resuelvo a mi jefe, a mi empresa, a mis clientes, a mis trabajadores, a mis proveedores, cuán complejo es el problema que yo resuelvo. Esta complejidad es interesante porque lo que nos deja ver es que si el problema que resuelves es muy básico, es muy simple, entonces los ingresos serán muy básicos y también muy simples y viceversa. La segunda variante además de la complejidad del problema que resuelves es a cuántas personas impactas, a cuántos clientes atiendes o les resuelves el problema. Las personas ricas y las personas exitosas tienen como principal característica que sirven a muchísima gente. El que no vive para servir nos sirve para vivir y en términos de emprendimiento, de negocios y de aumentar los ingresos, enfocarse en servir, es decir, enfocarse en resolver los problemas de aquellas personas, clientes o jefes a los que queremos impactar, de eso dependerá el nivel o la evolución de nuestros ingresos. A cuántas personas atiendes y a cuántas personas impactas. Esto tiene que ver por ejemplo con elegir el vehículo económico apropiado para entregar ese valor, porque dependiendo del vehículo económico que tú escojas para entregar valor a tus clientes, a tus colegas, a tu jefe, a tu empresa, a tus socios, dependiendo del vehículo económico que elijas, esto determinará la escalabilidad y determinará también las características del sistema y del vehículo económico que estás utilizando y es precisamente la escalabilidad lo que determinará a cuántas personas atiendes, a cuántas personas sirves o a cuántas personas impactas. Definitivamente no es lo mismo si tú tienes un solo cliente, la mayoría de la gente tiene un solo cliente que es su jefe, su jefe es su único cliente y por eso los ingresos tienden a ser muy reducidos. Las personas exitosas y las personas ricas atienden a millones de personas y por eso sus ingresos prácticamente no tienen techo, no tienen límites. Aquí vamos evolucionando en el análisis diciendo que el valor, la cantidad de valor que entregamos a la sociedad a través de nuestro negocio, de nuestro trabajo o de nuestros emprendimientos, depende del desarrollo de habilidades de altos ingresos. Esto es muy importante, la cantidad de valor que nosotros entregamos a la sociedad que determina a su vez la cantidad de dinero que recibimos, esta cantidad de valor depende del desarrollo de habilidades de altos ingresos. Existen muchas personas que se enfocan en el desarrollo de habilidades de bajos ingresos y existen otras personas que se enfocan en el desarrollo de habilidades de altos ingresos. Me explico, si yo busco a una persona para hacer la limpieza, seguramente aquí se aparecerán 500 personas. Es una habilidad, pero es una habilidad básica que casi todo el mundo puede hacer, es un problema fácil de resolver y cuando existen muchísimas personas capaces de hacer algo por simple ley de oferta y demanda, los ingresos tienden a reducirse. Muchísima gente para hacer algo, los ingresos esperados se reducen. Pero si por el contrario, yo busco a alguien que tenga experiencia y habilidades demostradas. Por ejemplo, en el desarrollo de sitios de internet, se me aparecerán tres o cuatro personas y después cuando yo verifico las habilidades en la práctica de esas tres o cuatro personas, solamente una resulta ser la correcta para lo que estoy buscando. Como es una, por ley de oferta y demanda, esta persona tiene una habilidad de alto ingreso y si no la contrato yo, lo puedo contratar a otra persona y entonces allí hay una competencia por salarios. Nos tenemos que enfocar en el desarrollo de habilidades de altos ingresos. Recordemos que estamos en la era del conocimiento, por lo tanto, aquellas áreas de la economía que están en ascenso y que además pagan los mejores retornos o los mejores salarios, son aquellos sectores de la economía intensivos en conocimiento. Recordemos que los que se quedaron pobres en la era industrial son los que llegaron tarde a la era industrial. Los que se queden pobres en la era de la información son los que lleguen tarde a la era de la información, a la era del conocimiento porque los sectores disruptivos, los que mejores o mayores ingresos generan son intensivos en conocimiento y esto nos lleva al siguiente análisis. Hoy en día no es el rico el que se come al pobre o no y no es el pez grande el que se come al chico, es el rápido el que se come al lento y en la era de la información el rápido es el que posee el conocimiento. Hacer un breve análisis sobre esta última parte. Observen, todos tenemos acceso a la información a través de internet, a través de la universidad o a través de mentores. Todos tenemos acceso a la información. ¿Qué es la información? La información son números, datos o fechas. El desafío para nosotros es que convirtamos la información en conocimiento y que a este conocimiento le demos un uso práctico. ¿Qué es lo que buscamos con el uso práctico? Acumular experiencia. ¿Qué es la experiencia? Que yo hago las cosas. Me equivoco, corrijo y lo vuelvo a intentar y me voy perfeccionando. Por lo tanto, la experiencia me permite saber cómo se hacen las cosas. Son las personas que tienen este tipo de evolución las que al final obtienen las mayores recompensas, los mejores salarios y los mayores ingresos. Pero observen los siguientes y estamos diciendo que los sectores que mejor remuneran son aquellos intensivos en conocimiento. Antes de continuar, quiero invitarte a que nos sigas a través de nuestra cuenta de Instagram Instagram, arroba Experium Markets. Yo tengo dos cuentas de Instagram, la de inversiones y trading que es arroba invertir aprendiendo y la cuenta de Instagram asociada a este canal de YouTube que es arroba Experium Markets que está enfocado en el desarrollo personal, las finanzas personales y el emprendimiento. Síguenos por Instagram porque allí estamos compartiendo información de alto valor. Aquí debajo el link para suscribirte. Y que las personas que se pueden beneficiar de esto son aquellas que se preocupan constantemente por aprender más y en el proceso transformar la información en experiencia útil que les permita resolver problemas cada vez más complejos y al mismo tiempo atender a cada vez más personas. Observen que si entendemos esto y lo aceptamos como una realidad, si esto tiene sentido para nosotros, también entenderemos que si tenemos problemas de dinero, estos problemas no se resolverán con dinero. Los problemas de dinero son problemas que tienen que ver con la carencia de habilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que en la era de la información, en la era del internet y en la era del conocimiento, los problemas de dinero se resuelven a través de la construcción o de la adquisición de habilidades intensivas en conocimiento que a su vez son habilidades de altos ingresos. Por lo tanto, no es la falta de recursos, es la falta de imaginación. Los problemas de dinero no son ocasionados por la falta de dinero, sino por la falta de habilidades. ¿Quiénes tienen acceso al conocimiento? Absolutamente todos, porque creo que prácticamente todos nosotros tenemos acceso a internet y a las fuentes de conocimiento que nos ofrece internet. Es por este motivo que se considera que la creación de riqueza es un deporte intelectual. Debemos pensar de manera profunda, por esto es que me encanta un libro maravilloso de Napoleon Hill que se denomina Piense y hágase rico. Ese libro no se llama Trabaje y hágase rico, él dice Piense y hágase rico. La construcción de riqueza es un deporte intelectual y esto lo que quiere decir es que nos tenemos que hacer preguntas profundas. Por ejemplo, la mayoría de las personas dicen yo quiero ganar más dinero, pero es una pregunta muy etérea, es muy generalista, no nos lleva a nada, todo el mundo quiere dinero. Pero entonces vamos a darle una vuelta a esta pregunta. ¿Cómo hago para ganar más dinero? ¿Cómo hago para adquirir nuevas habilidades? ¿Cómo hago para ser intensivo en conocimiento? ¿Cómo hago para adquirir más clientes? ¿Cómo hago para impactar a más personas? ¿Cómo hago para entregar más valor? Tenemos que ir cavando en la dirección de hacernos preguntas más profundas, porque en ese mismo sentido obtendremos respuestas profundas. Hasta este punto te quiero mencionar desde mi punto de vista tres habilidades de altos ingresos. La primera de ellas es la oratoria. La oratoria tiene que ver con la comunicación efectiva y esto lo necesitamos, por ejemplo, en áreas de negociación o en áreas de ventas. Tenemos que aprender a comunicar nuestros proyectos, nuestro pensamiento, nuestra visión, nuestra ideas, porque solamente de esta manera podremos hacer que otras personas nos apoyen en la consecución de los objetivos. Primero, la habilidad de la oratoria. Segundo, la habilidad para vender o para comercializar. Recordemos que emprender es vender y las personas que aprenden a vender nunca serán pobres y nunca estarán en bancarrota. Y la tercera habilidad es el desarrollo de una marca personal, porque solamente es a través de una marca personal muy potente. Primero, que podemos impactar a muchísimas personas y segundo, que nunca tendremos que competir con precio, porque tenemos un factor diferenciador que se denomina marca personal. En ese punto, solamente decir que la marca personal requiere de nuestra parte congruencia. ¿Qué quiere decir congruencia? Y esta es la prueba ácida. ¿Cómo habla la gente de ti cuando no estás? La gente, por ejemplo, en un área laboral, en un entorno laboral. ¿Cómo se refiere hacia ti cuando tú no estás? ¿Tienes la fama de ser un gran trabajador, alguien que aporta, alguien que tiene una buena actitud o tienes fama de todo lo contrario? Eso es marca personal y esto se necesita si es que queremos crear este factor diferenciador. Por lo tanto, sugiero construir estos tres tipos de habilidades. Antes de continuar, y si toda esta temática es de interés para ti y si deseas profundizar en el conocimiento, quiero invitar a que nos acompañes en nuestro máster de libertad financiera y de finanzas personales versión 2.0. Hace apenas 20 años era alguien que se ganaba el salario mínimo y todo esto lo he podido dejar atrás, poniendo en práctica todo lo que estamos comentando y explicando en este video. Pero por supuesto, ese tipo de aprendizaje y de conocimiento tiene muchísimos más detalles y muchísimos más matices que debemos comprender y entender para ponerlos en práctica de manera efectiva. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo y si tiene sentido para ti, nos vemos en el entrenamiento. Otra cuestión que quiero comentar respecto del dinero es que tenemos que cambiar la manera de pensar sobre el dinero. La mayoría de las personas, especialmente las personas pobres, cuando piensan en dinero, en lo que piensan es en lo que pueden comprar con el dinero. En cambio, las personas ricas, las personas con inteligencia financiera, cuando piensan en dinero, en lo que piensan es en cuánto podrían ganar si tienen ese dinero. Es por esto que los problemas de dinero no se resuelven con dinero. Los problemas de dinero se resuelvan es con el conocimiento que nos permita maximizar lo que nosotros podríamos hacer si nos ganamos ese dinero. Otra cuestión, otro pensamiento, otro enfoque que quiero compartir. Es que muchas personas se expresan de la siguiente manera. Si te dedicas a algo que amas, incluso lo harías si nadie te paga por ello. Yo quiero darle la vuelta a este pensamiento y es de la siguiente manera. Encontraremos algo que amamos cuando identificamos aquello que es lo único que estaríamos dispuestos a hacer por dinero. Es un enfoque muy potente. ¿Qué es aquello? Lo único que tú estarías dispuesto a hacer por dinero. La mayoría de las personas están dispuestos a hacer lo que sea por dinero, pero yo no me refiero a esto. ¿Qué es aquello tan especial? Aquello que te apasiona? Aquello que te hace feliz? ¿Qué es a través de lo cual? A través de lo único que tú estarías dispuesto a monetizar tu talento. Y quiero rematar con la siguiente frase. Si no te sacrificas por tus sueños, tus sueños serán el sacrificio. Muy bien, espero que este vídeo haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjanos un gran pulgar arriba. De esta manera pondremos a funcionar el algoritmo de YouTube para que llegaran muchísimas otras personas que creo yo necesitan este tipo de información. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Te despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.